Google acaba de lanzar una nueva herramienta llamada Agent Space. Y si esto funciona como prometen, podrías tener agentes de inteligencia artificial que hablen entre ellos, reserven tus vuelos, manejen tu agenda y hasta negocien por vos. Sí, agentes que hablan con otros agentes para resolver tu vida digital. Ya no estamos hablando de días que le haces preguntas y te responden, sino de agentes que toman acción. Imagínate esto, estás por viajar, tu agente se comunica con otro agente que gestiona vuelos, otro que coordina tu calendario y otro que revisa el clima en tu destino. Todo sin que levantes un dedo. En lugar de hacerlo por vos mismo o de escribir lo que necesitas, simplemente le pedís a tu agente y listo. Google lo presentó hace unos días en su evento Cloud Next. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Y por qué tantos expertos dicen que esto podría cambiar internet como la conocemos? Hasta ahora, la mayoría de nosotros vive atrapado en mil aplicaciones, pestañas y plataformas. Un día típico de trabajo puede incluir chequear emails, buscar información, copiar datos de un sistema a otro, coordinar reuniones. Y todo esto en distintas herramientas, con diferentes accesos, formatos y contraseñas. Un quilombo. Y sí, claro, tenemos la inteligencia artificial. Pero la mayoría de las veces se siente como una ayuda aislada. Un chatbot que te contesta algo. Una herramienta que te resume un texto. Un asistente que redacta un email. ¿Pero eso cambia realmente cómo trabajas? La verdad es que, aunque la inteligencia artificial nos viene ayudando, todavía no rompe con el modelo tradicional de trabajo. Seguimos siendo nosotros los que tenemos que unir las piezas. Pero, ¿qué pasa si eso cambiara? ¿Qué pasa si, en lugar de tener herramientas dispersas, tenemos agentes que entienden tus objetivos, se coordinan entre ellos y hacen el trabajo por vos? Ese es el corazón del problema que Google quiere resolver. Parece que ya no alcanza con automatizar pedacitos. Quiere una orquestación completa, con agentes que pueden entender, ejecutar y colaborar entre ellos. Y ojo, que Google no es la única que lo intenta. Microsoft está empujando fuerte con Copilot y OpenAI con ChatGPT y sus asistentes personalizados. Pero Google se tiró de cabeza con algo mucho más ambicioso. Crear una especie de ecosistema donde los agentes se conozcan, hablen entre ellos y trabajen en equipo para vos. Imagínate que trabajas en un banco, tenés una reunión importante, pero antes, querés entender cómo están tus clientes. Entras a tu panel de Legend Space, hablas con tu agente y le decís, analiza mi cartera de clientes y avísame si hay riesgos o oportunidades. Y ya está. No buscas datos, no armás planillas, no abrís 20.000 apps. Y tu agente, que ya sabe quién sos, accede a tu información autorizada, revisa documentos y te da un resumen claro. Detecta que una empresa puede tener problemas de flujo de caja. ¿Querés hacer seguimiento? Le pedís. Crea un agente que monitore esta empresa y me mande un audio con el resumen cada mañana. Y así, sin escribir una sola línea de código, tenés un asistente personalizado que trabaja mientras vos dormís. Pero eso es solo el comienzo. Google no solo creó un lugar donde vos podés usar agentes. También anunció algo todavía más potente. Un protocolo abierto llamado Agent to Agent, con la idea de que los agentes de distintas empresas puedan hablar entre ellos. Sí, eso. Agentes que comparten información, se entienden, negocian y coordinan. ¿Querés contratar a alguien? Le pedís a tu agente que encuentre los candidatos. Ese agente busca otros agentes expertos en reclutamiento. Habla con ellos, les pasa el perfil y cuando encuentra buenos matches te avisa. Después le pedís que inicie los chequeos de antecedentes. Y si un agente no puede hacerlo porque, por ejemplo, el candidato está en otro país, busca otro agente que sí pueda. Es como tener un equipo de especialistas autónomos trabajando para vos en segundo plano. Y esto no solo lo va a poder usar gente que enlaburan empresas grandes. Este ecosistema está pensado para crecer para cualquier desarrollador, empresa o incluso individuo que pueda sumar sus propios agentes al marketplace. Y claro, si todo esto funciona como prometen, Google puede volver a ser lo que hizo con el buscador. Ser la puerta de entrada al conocimiento y a los servicios. Pero ahora con inteligencia distribuida. Porque pensalo, hoy buscas en Google. Mañana, simplemente, le vas a decir a tu agente, necesito esto, resuelvelo. Y él va a saber con quién hablar, qué buscar y qué hacer. Entonces, esto no es solo tecnología. Es un cambio de mentalidad. Es pasar de controlar cada paso a definir objetivos y dejar que el sistema los ejecute. Y sí, esto, otra vez, plantea preguntas importantes. Como, qué trabajos se van a transformar, qué habilidades vas a necesitar. Bueno, es difícil saber qué tan lejos o cerca estamos de esto. Pero lo único claro es que Google Agent Space es una señal fuerte de hacia dónde vamos. ¿Te imaginas tener tu propio equipo digital de agentes trabajando para vos? Yo sí. Así que si esto te voló la cabeza, como a mí, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video. Chau.